... Tenemos el agrado de que los libreros nos hayan hecho un lugarcito a nosotras que somos un equipo de 8 encuadernadoras que te las podría nombrar pero se haría muy largo Bueno, está los cuadernos de Monigote, los cuadernos de Pato Feliz Lauba, que es Lau Barredo, de Cinti y Turrieta Están los míos, que soy Lulia Secas y están los de Dulces y Chiari y los de Laura Muro Somos 8 personas que hacemos cuadernos en distintos formatos de distintas formas, con encuadernado, anillado todo de manera artesanal Por suerte hay un rango muy amplio, hay desde 400 a 3.000 pesos Tenemos unos sellos muy hermosos que hace Lau Barredo y hay de muchos tamaños y de animales, de plantas, de planetas Sí, por primera vez en la feria nos han invitado y la verdad que es un gusto estar acá, presenciar en esta feria Lo bueno de la Feria de la Alameda es que se viene a encontrar cosas no es el común denominador de una librería acá se encuentra cosas, digamos, tesoro dicho por clientes, no por nosotros eso es lo bueno de lo que nos han invitado nosotros y de lo que es la feria en sí de la Alameda de libros usados, antiguos y muy antiguos eso es lo bueno que uno puede encontrar acá en la Feria de la Alameda El sistema es el mismo de las librerías o sea, nosotros compramos, vendemos y siempre tenemos propuestas nuevas Los metros de pago son todo o sea, internet, billetera virtual y todo Lo bueno de nosotros es que nosotros tenemos una demanda muy grande de ofertas libros de 100 pesos, 2 por 100 pesos, 3 por 100 pesos o sea, y buen estado, no es que es algo feo un libro que no sirva, digamos, ¿no? pero sí, tenemos muy buenas propuestas